Lo decíamos aquí en Telediario, 90 años de un lugar emblemático de la ciudad de Paraná como es el Parque Verdú y actividades que están previstas en medio de todas estas celebraciones. Por eso que está con nosotros Germán Andrés Gómez, de Cultura y Turismo de la Provincia. ¿Cómo te vas Germán? Gracias por estar acá. Y bueno, para hablar un poco de ya lo que ha pasado, porque estas actividades comenzaron y lo que resta para compartir con la gente del Verdú esta celebración. Contame qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Así es. Bueno, en esta celebración los festejos involucran varias áreas de gobierno. El Verdú tiene como una pertenencia para mucha gente, más allá de Paraná, incluso atletas que han venido a entrenar y que han podido disfrutar de esas instalaciones. Pero bueno, si bien el parque, por una cuestión formal, pertenece al CGE, quien lo administra es el Consejo General de Educación, todos los docentes de gobierno participamos de esta celebración de alguna manera, porque entendemos que también es de todos los entrerrianos. Y más allá de lo educativo, que es la función principal y de lo formativo, y de la cuestión del esparcimiento y de la educación física, también es un lugar que da para hacer cultura, arte, en el que se reúnen los vecinos. En el transcurso de la semana hubo actividades de distintas áreas. ¿Cuándo comenzó esto? El domingo pasado, con actividades para chicos, hubo kermés para chicos, hubo incluso ayer una participación de nuestro Museo Histórico, haciendo un recorrido de la historia, desde que esos terrenos eran de la familia Verdú, que después fueron donados por Enrique Verdú para que sea un parque precisamente, y estuvo Roberto Romani acompañándonos. Hay actividades que son, algunas son puntualmente para escuelas, como fue el día miércoles, que fue para inicial y primaria, el día martes, perdón, y hay otras que son abiertas al público. ¿Y la del museo, por ejemplo? Claro, de ayer la del museo fue abierta al público. Bueno, muchas actividades deportivas, torneos de las imágenes que estábamos viendo también son de lo que pasó el día lunes, con torneos y, bueno, mucho deporte, mucha educación física, eso que el parque tiene tan bien preparado, ¿no? Las instalaciones incluso para recibir a los chicos. Y, bueno, la banda de la policía que tocó hoy, y mañana, perdón, el día viernes, es el Día del Arte Joven, digamos, que es como una jornada artístico-cultural que va a dar cierre a los festejos. Mañana jueves, ¿qué está previsto? ¿Hay algo previsto para mañana jueves? Mañana jueves hay actividades deportivas, principalmente, y recreativas. En el caso, siempre todas las actividades son con entrada libre y gratuita, durante el día. En el caso incluso de las del día viernes, desde el Arte Joven va a ser desde las 3 de la tarde, desde las 15 horas, hasta las 22 aproximadamente. Para toda la familia, obvio, digo que puntualmente el día viernes, que es la jornada musical y artística, hacemos foco en grupos y en propuestas de la provincia de Entre Ríos, pero que tienen que ver principalmente con lo que consumen los adolescentes. Hay un claro perfil en la programación apuntando al público adolescente, que es esta vinculación con la música más urbana, la cumbia pop, digamos, van a tocar unos grupos de ese estilo, Roomies, que es un grupo de chicas de, creo que son de Villa Guay, si no recuerdo mal, o de, no, ya, me parece que estoy confundiendo. Y Entre Ríos tiene Flow, que es un colectivo de chicas y chicos que se dedican al hip hop, al rap, a la improvisación, va a haber DJs, bueno, va a haber como distintas intervenciones durante la tarde, hasta el cierre con Gildas a partir de las 20, 30, 21 horas. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entendido que va a también actuar nuestro compañero de tareas, Luciano Barreira, con Gildas. En un ratito ya volvemos Germán y tomamos contacto ahora con nuestro móvil, Lisandra Dittler, y precisamente nuestro equipo está allí en el Parque Verdú. Lisandra, contanos qué está pasando ahora en el parque. Bueno, Sonia, así es, actividades que se están desarrollando desde el viernes pasado, ustedes más o menos lo comentaban, yo ya me encuentro con Silvia Michú, quien es directora de aquí del Parque Enrique Verdú, Parque Escolar. En este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Silvia, ¿cómo va? Bien, hola, buen día. Nosotros hoy estamos desarrollando el torneo de atletismo, el TIAPEP, para niños de escuelas primarias en el día de hoy y para mañana, escuelas secundarias por la mañana. ¿Muchos chicos están participando? Sí, hay muchos chicos que vinieron, en total en todo el torneo, unos mil inscriptos, entre primarias y secundarias. Y bueno, ahora ya está casi terminando la jornada, lo que ustedes están viendo es la premiación de las postas, que es la última prueba del torneo. Ahora, en breve, empiezan a llegar los chicos que vienen a la tarde y está el cronograma a partir de las dos, más o menos, que se desarrollan todas las pruebas. Bien, ya me voy a ir a acercar a hablar con los chicos, Sonia, pero antes, preguntarte, Silvia, ¿qué genera este festejo? ¿Qué ha generado? ¿Cuál es el balance de esta semana? Que todavía quedan dos días, ¿eh? Sí, no, la verdad que muy positiva, muy contenta con todas las actividades como se han desarrollado, nos acompañó el tiempo, el clima, que es fundamental, la participación de la gente, ha sido buena en general, y los profes de las escuelas siempre nos acompañan a todas las convocatorias que nosotros hacemos para las actividades del parque, así que la verdad que muy contentos de todo lo que se viene desarrollando, muy, muy felices. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Bien, Silvia Michu, quien es directora de aquí del parque, Enrique Verdú, ven y acompáñame, Sonia, vamos a ir hablando con chicos que están participando, hay algunos de Asencam, de otras localidades, a ver las chicas acá, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué llamás? Sí, Amara. ¿Cuántos años? Once. Bueno, ¿cómo fue hoy la jornada? ¿Corriste? ¿Participaste? Sí, en posta. ¿Y qué tal? A mí me encantó, o sea, por más que hayamos perdido, a mí me gustó mucho porque el correr, divertirme con mis amigos y todas esas cosas, me gusta mucho. ¿Conocían el parque? ¿Lo conocías? Sí. ¿En qué escuela sos? Luz Viera Mendes. Luz Viera Mendes, ¿de acá de Paraná? Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Bueno, ¿en qué participaste? Corría a 60 metros. ¿Y? Corrí re lento. No, pero bueno, lo importante es divertirse también. ¿Cómo la pasaste? ¿Conociste a nuevos chicos, otras escuelas? ¿Te divertiste con tus amigos? Eso sí lo hice. Con los amigos sí, ¿no? Bueno, ¿por acá de qué escuela? Escuela 71. ¿Y cómo te llamás? Esperanza Grandolio. ¿Cuántos años, Esperanza? Nueve. ¿Y en qué participaste? ¿Qué hiciste hoy? A ver, vamos a dejar, vamos a mostrarla, Esperanza. En carrera de 80. ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿Te cansaste? Sí. Hacía calor hoy, chicos, ¿no? Miren, como ahí afuera hay venta de heladitos para todos, ¿eh? Bueno, ¿en tu casa de qué escuela? 71. ¿Ustedes son de Asencam? Sí. ¿Cuántos viajaron de Asencam? ¿Un montón? ¿Qué curso? Cuarto. Cuarto grado. ¿Vos también de Asencam? Sí. ¿Y conocías el parque? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿De qué participaste? ¿En qué corriste? Contame, ¿qué competencia? Villarca Largo. ¿Te fue bien? Sí. Por acá. ¿Cómo te llamás? Doctora Suallo. También de Asencam. ¿Conocías este lugar? No. ¿Te gustó? Grande, ¿no? Sí. ¿A qué jugaste, participaste? Carrera de 60 y de 80 y la posta. Y ya te vemos con la medalla ahí. Sí. Mostrar la medalla, por supuesto. Nueve años. 90 años es el coso, el aniversario también y el número que vemos allí. ¿Y tu edad? Nueve años. ¿Cómo? Nueve. Nueve también. Bueno, ahí está. Y ahí festejan las distintas escuelas, Sonia, que, como decíamos, así culmina esta jornada que va a seguir con el turno tarde. A partir de las 14 horas van a llegar otros niveles educativos, también instituciones que van a estar participando de esta competencia. Alrededor de mil chicos. Te digo que ahora hay solo una parte. Pero, bueno, son también parte de estos festejos que se extienden hasta este viernes. Bueno, perfecto, Lisanda. Muchísimas gracias. Y, como bien lo señalabas, con un tiempo, con condiciones meteorológicas realmente ideales. Un poco de calorcito, pero ideales para disfrutar de las actividades al aire libre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, simplemente entonces para, bueno, reiterar, ¿no? Una excelente etapa la del Parque Verdú. Estábamos en un momento ideal con la inauguración de las piletas en el verano. Así es. Digamos que lo han dejado mucho más completo al complejo. Sí, sí. En los últimos años, bueno, el gobierno de la provincia tomó el compromiso de recuperar el espacio porque se usa mucho. Digo, los vecinos de Paraná, sobre todo, que han podido ver la puesta en valor y disfrutarlo son cada vez más. Digo, la directora del parque ha comentado siempre de cómo ha cobrado más vida de no solo gente que va a entrenar deportes, sino también que va y lo usa como una plaza del barrio, ¿no? Y, bueno, eso es importante porque, digo, ofrecer un espacio más a los vecinos, además de la pileta, como decías, y de la especificidad que tiene que, bueno, que van atletas, incluso profesionales, ¿no? A hacer uso de las instalaciones del parque. Con una iluminación que, bueno, en su momento cuando se inauguró permitió disfrutar mucho más del complejo hasta en horas nocturnas. Exactamente. Sí, sí, decía, de la pista y del entrenamiento de profesionales o de semiprofesionales de la ciudad y de la provincia que vienen a hacer uso del espacio porque, bueno, ya están las condiciones dadas para el entrenamiento de alto rendimiento, como se dice, ¿no? Por último, Germán, simplemente reiterar, ¿a qué hora empiezan las actividades el viernes, que es la jornada, digamos, que finaliza? Es como el broche de oro de toda esta celebración y hasta qué hora. Desde las 15 hasta las 22, bueno, como te decía, va a haber distintas intervenciones artísticas, distintos grupos de música y jóvenes ahí haciendo un poco de improvisación y de hip hop y todas estas cosas que de baile y demás que le gustan mucho a los chicos y con entrada gratuita, así que los esperamos a todos el viernes en el arte joven, pero es para toda la familia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Germán Andrés Gómez de Cultura y Turismo de la provincia de Entre Ríos con estos 90 años de celebraciones, obviamente, del Parque Verdunco. Hacemos la pausa con imágenes registradas más temprano por nuestro compañero de Tareas Gustavo.